¡Suscríbete! Tu amor con fe yo venero Por él no se lo guiaría Tu amor pa' mí es lo primero ¡Ay! Yo te quiero, yo te quiero, vida mía Yo te quiero, yo te quiero, vida mía Por ti, perdón vivo fuego Por ti, pierdo hasta el sol cielo Por ti vivo enamorado Y por ti además yo soy capaz De pedir limón, de matar, ni de matar De pedir limón, de matar, ni de matar Lloro a cada paso sin poderme consolar Voy y vengo ciego si te alejas tú de mí Tengo en el sentido que me vas a abandonar Y eso ni durmiendo yo lo puedo resistir Tu amor me da calentura Tu amor es cruz y alegría Tu amor es sol y negrura ¡Ay! ¡Qué locura, qué locura, vida mía! ¡Qué locura, qué locura, vida mía! Por ti, perdón vivo fuego Por ti, pierdo hasta el sol cielo Por ti, vivo enamorado Y por ti además yo soy capaz De pedir limón, de matar, ni de matar De pedir limón, de matar, ni de matar La y aire, la y aire, la Y dire ¡Ay! ¡Y aire, la yrire, la y Shame! Buenas noches Málaga Qué alegría más grande esta aquí en Málaga Me he quitado esto, espérate Ahora Mira que me habían hablado del público de Málaga Que era estupendo Que era maravilloso Pero ni a soñar que yo me echara Me iba yo a imaginar Que iba a tener la posibilidad de cantar Este público tan estupendo Buenas noches Y que disfrutéis del espectáculo De verdad, un beso muy grande Málaga